No, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. No, 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 no. Estas imágenes fueron tomadas hace solo tres semanas. Aquí vemos a Catalina Reyes, junto a sus amigos más cercanos, en una plaza de independencia. En esta otra secuencia, junto a su mejor amiga, Rayen Sueta, en una actividad del Colegio Adventista. La misma amiga del alma con quien, junto a Víctor Saldías y Víctor Gómez, asistieron al departamento de Garimedel. Esa noche, solo Rayen volvió a casa. 24 horas conversó en exclusiva con uno de los jóvenes que estuvo en el departamento del futbolista. Pidió reserva de su identidad y asegura entregar la misma versión que antes dio a la policía. Con nosotros, mi colegio se tomó como dos vasos secos y nadie callaba que onda. La cosa es que llegamos a la cocina, nos pusimos a comer, la pizza estaba ella. Nos pusimos a comer y todo el cuento. Y de ahí, ella llegaba, pidió un trozo de pizza. Según el testigo, la joven se trasladó al living y el grupo se quedó en la cocina. A él, hubo un detalle que le llamó la atención. ¿Estaba con la mirada perdida? Sí. Tenía una mirada fría, una mirada como que ya no quería nada. No sé, algo impresionante. O sea, algo que no nos llamó tanto la atención tampoco. Y ahí nosotros ya después la perdimos un minuto. Cuando pasó el minuto, empezamos a preguntar qué onda, dónde está. Llegamos a buscarla, buscamos por el comedor, las mamparas cerradas, todo el cuento. Y no estaba en ninguna parte. Miramos y la ventana no había nadie. Y hubo una persona y se asoma y dice, y mira. Y cuando al momento de mirar, ahí ya quedamos plocos. Según él, fue expulsado de su casa por las dudas de su esposa en torno al caso. Dice estar viviendo una verdadera pesadilla. La tarde de este jueves, Catalina Reyes fue sepultada en el cementerio Parque de Santiago. Entre amigos y familiares le brindaron el último adiós. Su padre, Walter Reyes, indicó que presentará acciones judiciales para esclarecer la muerte de su hija. Hoy solicitaremos a la máxima brevedad a los tribunales de justicia que la fiscalía que investiga el caso nos entregue todas las garantías de una investigación acuciosa. Pregúntele qué pasó, porque él tiene muy claro lo que pasó a don Víctor Saldías. ¿Ya? Ubíquelo, y él sabe qué pasó con mi hija. Víctor Saldías es uno de los cuatro hombres que, junto a las dos jóvenes, permanecían en el departamento de Garimedel la noche de la muerte de Catalina Reyes. La Fiscalía de Centro Norte designó al fiscal Javier Meyer, quien ya decretó nuevas diligencias. Por su parte, Garimedel la mañana de este jueves se reunió con el presidente de la rama de fútbol de la Universidad Católica. Lo que ambos conversaron solo quedó entre ellos. Garimedel nuevamente guardó silencio. Así se cierra un capítulo de esta historia, revuelo mediático en torno a la muerte de Catalina, que aún no es del todo esclarecida.